Aquí aprendes porque aprendes. Hoy toca un video de álgebra. Vamos a desarrollar y resolver ecuaciones cuadráticas puras, las que contienen un término cuadrático. El ejemplo número 1 dice 5k cuadrada es igual a 20. Primero, el 5 está multiplicando. Bajas k cuadrada y bajas el 20. Recuerda que el objetivo es dejar a la letra sola. El 5 la está estorbando, está multiplicando, al otro lado pasa a dividir. Y divides. 20 entre 5 es 4. Ahora, ya dejas a la k. El cuadrado pasa al 4 como la raíz cuadrada. Y la raíz de 4, tú sabes que es 2, porque 2 por 2 es 4. Pero siempre son dos soluciones, la positiva y la negativa. Le puedes decir k1 y k2. Siguiente ejemplo. Por ejemplo, 6k cuadrada menos 1 es igual a 599. ¿Qué hacemos acá? Bajas el igual, bajas el número. Fíjate, los números deben ir a la derecha. Este menos 1 está restando, a la derecha pasa sumando. Y acá te queda el término con la letra. Siguiente paso, pues haces la suma. 599 más 1, 600. Tercer paso. Quitas el número que está adelante de la letra. Está multiplicando el 6, al otro lado pasa a dividir al 600. Ahora, divides. Entonces, k cuadrada es 600 entre 6. Tú puedes usar calculadora. 600 entre 6 te da a 100. Pero yo no quiero k cuadrada, yo quiero la k. Se le saca, se le saca la raíz al número. Y la raíz de 100, tú sabes que es 10. Acá lo coloco. La raíz de 100 es 10, porque 10 por 10 es 100. Lo puedes poner en uno solo. Puedes poner más y menos. 9R cuadrada más 15 es igual a 15. Aquí, bajas 9R cuadrada, este 15 lo bajas. El 15 este está sumando, al otro lado pasa, restando. Agrupamos términos independientes. 9R cuadrada. 15 menos 15 te da 0. Por lo tanto, 9R cuadrada es 0. Y este 9 lo eliminas. Está multiplicando, pasa a dividir. Y que no te dé miedo eso. Nos queda R cuadrada. 0 entre 9 es 0. No importa. Entonces, el cuadrado lo pasas como la raíz de 0. Y la raíz de 0 significa que... La respuesta R es igual. La raíz de 0 es 0. Y esta solamente es una solución. No puede haber un 0 positivo y negativo. El 0 simplemente es 0. 70X cuadrada más 10 es igual a 360. Bajas el 70X cuadrada. Bajas el 360. El 10 está sumando. Al otro lado pasa, restando. 70X cuadrada es igual. Y restas 360 menos 10, 350. Ahora, dejas a la X cuadrada sola. Bajas el 350. Y dime, ¿este 70 qué está haciendo? El 70 está multiplicando. Al otro lado pasa a dividir. Por lo tanto, X cuadrada, haces la división. Puedes usar calculadora. 350 entre 70 me da 5. Quiere decir que al 5 es a quien le vas a sacar la raíz. La raíz de 5 no tiene exacta. Tiene decimal. La raíz de 5 es 2. Y yo tomo una décima. Ya depende la que te diga tu profesor. 2.2. Lo voy a colocar acá arriba. X es igual a 2.2. Pero siempre es más y menos. Son dos resultados. El positivo y el negativo. Siguientes ejemplos. 1 menos X cuadrada es igual a 0. Acá está muy fácil. Bajamos la X cuadrada y bajas el 0. Este 1 es como si estuviera positivo. Al otro lado pasa negativo. Y resta 0 menos 1 es menos 1. Y fíjate. Esta X cuadrada es negativa y este 1 es negativo. Debes de, para quitar la X negativa. Porque nunca queremos X negativa. Multiplicas y haces la ley de los signos simplemente. Menos por menos es más. Desapareció. Porque menos por menos es más. Entonces X cuadrada. Es igual a 1. El cuadrado pasa como la raíz de 1. Y la raíz de 1. Puedes usar calculadora. La raíz de 1 es 1. Porque 1 por 1 por 1 es 1. Positiva. Y la otra negativa. Se le puede decir X1 o X2. O simplemente pones X es igual a más menos 1. Como te guste ponerle las respuestas a tu profesor. Siguiente ejemplo. 4 menos X cuadrada es igual a 0. Bajas el menos X cuadrada y el 0. Este 4 no tiene signos positivos. Al otro lado pasa negativo. Y resta 0 menos 4. Menos 4. ¿Te das cuenta? La X cuadrada quedó negativa. Multiplicas todo por menos. Menos por menos es más. Se deshizo y quedó todo positivo. La X nunca debe de estar negativa. Significa que el cuadrado pasa como la raíz de 4. Y la raíz de 4 tú sabes que es 2. Porque 2 por 2 es 4. Uno es positivo y otro negativo. Le puedes decir la solución 1 y solución 2. Y encierras. 9 es igual a W cuadrada. Mira aquí está al revés. Vamos a hacer todo al revés. Cuando te den el número acá. Tú ponlo al otro lado. Y la W a la derecha ponlo a la izquierda. Es lo mismo. No se cambian los signos. Porque solamente es un término. Y está directa. La W es entonces. El cuadrado es la raíz de 9. Y la raíz de 9 es 3. Positiva. Y 3 negativa. Resultados correctos. Acá. 3 es igual a F cuadrada. Escribe primero el cuadrado. Y luego el número. No se le cambia el signo. Porque solamente era un número y una letra. Y directo. El cuadrado pasa como la raíz cuadrada de 3. El 3 no tiene raíz exacta. Debemos usar la calculadora. La raíz de 3 tomando dos decimales. Es 1.73. Positivo. Y el negativo. Generalmente los profes toman el positivo. Las dos respuestas son correctas. X cuadrada menos 1 cuarto igual a 0. Que no te den miedo las fracciones. X cuadrada se queda. Bajas el 0. Y el 1 cuarto está restando. Al otro lado pasa sumando. Pues 0 más 1 cuarto. El 0 no vale. Se queda 1 cuarto. Y aquí. Cuando tengas una fracción. La raíz. El cuadrado pasa como la raíz del de arriba. Entre la raíz del de abajo. Y listo. Significa que X es. Raíz de 1. 1. Y raíz de 4. 2. 1 medio. Raíz de 1. 1. Y raíz de 4. 2. 1 medio. Negativo. Las dos respuestas correctas. Y cuadrada menos 4 novenos es igual a 0. Despejas. Y cuadrada es. Bajas el 0. El 4 novenos está restando. Pasa sumando. Y cuadrada. Y sumas. El 0 no afecta en nada. 0 más 4 novenos es 4 novenos. El cuadrado pasa al otro lado. Como la raíz del de arriba. Y va entre la raíz del de abajo. Raíz de 4 es 2. Porque 2 por 2 es 4. Y la raíz de 9 es 3. Porque 3 por 3 es 9. 2 tercios positivo y negativo. Respuesta o solución 1. Y solución 2. También a las soluciones se le dicen. Las raíces de la ecuación. 4X cuadrada menos 4 novenos es igual a 0. Mira el 0 ya lo elimino. El 4 novenos está restando. Acá pasa sumando. Queda así. Y luego. Vamos a hacer lo siguiente. Tú puedes hacer esto en mate. Cuando tengas el mismo número a la izquierda y a la derecha se cancela. Se elimina. Este 4 a la izquierda está multiplicando. Y este 4 también está multiplicando. Lo eliminas. ¿Y qué te quedó? Si se eliminó pones un 1. Y abajo prevalece el 9. Y ya. Quitas el cuadrado. Y lo pasas como la raíz de 1. Y como la raíz de 9. El resultado es positivo y negativo. Raíz cuadrada de 1 es 1. Y raíz cuadrada de 9. Es 3. Un tercio más menos. Resultado. Correcto. Siguiente ejemplo. 5X cuadrada menos un quinto. Despejas. El 0 no vale. Lo eliminas. El un quinto está restando. Acá pasa sumando. Aquí no podemos eliminar 5 con 5. Porque uno está arriba y otro está abajo. Acá sí los dos estaban arriba. Despejamos. Este 5 está multiplicando. Acá abajo pasa a dividir. Lo pones en paréntesis. Dividir porque se pone abajo. Pero va a multiplicar al de abajo. Entonces eso es 1 sobre 25. Quiere decir que X es el cuadrado. Lo pasas como la raíz de 1. Entre la raíz de 25. Y ya. La raíz de 1 es 1. Y la raíz de 25 es 5. Un quinto es el resultado. Más y menos. Si te gustó el video dale like. Compártelo. Y déjame tus comentarios abajo. Te envío un saludo desde México. Y suscríbete a Emanuel Asesorías. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!